Fiebre y como veo a mi bebé que no come. Algunas madres madrugan para lograr primeros turnos en las consultas para sus hijos. Los casos febriles y respiratorios asociados al dengue y la influenza centran la atención del personal médico. Mi bebé tiene una semana padeciendo de amindalitis y la fiebre persiste ya hace una semana y la veo como deshidratada, por eso la traje nuevamente hoy, por la fiebre que persiste. Tierra y ayer la llevé a la emergencia de Lugo Mendoza y eso solo queda de pena. Tantos niños con esa fiebre en 40, todos tienen también dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Médicos y el personal de servicio trabajan a toda capacidad para atender la elevada demanda. Muchas madres buscan alternativas naturales para aliviar los síntomas de sus pequeños. No, dándole sus medicamentos. Y todo así, dándole los medicamentos y mucho remedio para esa gripe, porque así es que está esta gripe ahora mismo. Los pacientes llegan desde todo el país. La atención especializada es lo que motiva a recorrer grandes distancias. ¿A dónde vienen ustedes? De Dani. ¿No, pero ustedes vienen de la Ajo? Pues tampoco es hospital de Ayacilba. Tienen uno que coge más lucha cardíaca. ¿Y por qué prefieren este? Otro, porque aquí es el hospital de los niños. Y le ponen un chisma de atención. El director del hospital, Robert Rick Cabral, alertó a los padres llevar a sus hijos al médico si presentan fiebre, tos u otros síntomas.